Y ahora, Showtime, Anthony Pettis, un luchador que viene de ser campeón en una categoría más arriba que esta. Ha bajado, ha bajado de peso para que pueda pelear por el título de una categoría inferior en la que él estaba compitiendo. Así es, Anthony Pettis ha debutado en esta categoría, tuvo un combate que ha vencido y si logra vencer esta vez a Holloway, yo creo que podría ganarle a José Aldo también. De hecho, hay muchas personas, y yo me incluyo, que queríamos ver cuando Anthony Pettis era campeón, una pelea de campeón vs campeón. José Aldo vs Anthony Pettis en una super pelea, y tal vez lo podamos ver, pero para eso tendría que Anthony Pettis superar a Max, al hawaiano. Ojalá que pueda. Yo creo, es que tampoco es que crea, porque en las artes marciales mixtas cualquier cosa puede suceder, el combate puede acabar en cualquier momento, y puede sorprenderte. Pero me gustaría más ver un combate de Anthony Pettis vs José Aldo, y vamos a ver, vamos a ver si puedo vencerlo, y vamos a ver si también Anthony Pettis puede lograr la victoria y convertirse en el campeón interino. El ganador le darán un título, y ese título luego tendrán que unificarlo con el campeón actual de los pesos plumas, que es José Aldo. Y aquí tenemos a la voz de Bruce Buffer anunciando esta pelea, que ya es la última pelea para el evento de UFC 206. Y practicas alguna arte marcial, me dice colombiano14275. Sí, estoy practicando Muay Thai, y me gusta mucho. Empecé a practicar Muay Thai desde que empecé a ver las artes marciales mixtas en la empresa de la UFC. A ver, vamos a ver, miren, un metro ochenta mide Max, el hawaiano es demasiado alto, eh, un metro ochenta. Yo pensé que Conor McGregor era demasiado alto para estar peleando en las pesos plumas, pero este cabrón mide más. Conor McGregor mide un metro setenta y cinco, pero Max, el hawaiano, mide un metro ochenta. Inclusive es más alto que Anthony Pettis, que viene de ser campeón de una categoría más arriba que esta. ¡Wow! ¡Maldita sea! Si yo peleara en la UFC, tendría que pelear en este peso. Yo peso sesenta y ocho kilos, él pesa sesenta y seis. Así que si yo peleo, o tuviera que pelear en la UFC, tendría que pelear contra estos individuos. ¡Ja, ja, ja! Tendría que pelear con Anthony Pettis, con José Aldo, contra Conor McGregor, me harían mierda, ¿no? Bueno, no importa, aquí tenemos a Showtime, que espero regrese como las patadas de Showtime. Vamos a ver el careo, ¿chocarán los guantes o no? A ver, a ver, a ver, habrá respeto, ¿o no? Me gusta más cuando no chocan los guantes. No choques, no choques, ah, chocaron, qué cabrones, son unos niñatos, se tienen mucho respeto y miedo tal vez también. La dificultad es de modo profesional, no debería confiarme, es un combate por el título, es un combate de cinco asaltos. Tenemos que pelear bastante, bastante inteligentes. Lo único que podría joder a Anthony Pettis es que se le apeguen mucho. Si mantienen la distancia... ¡Ay, no! ¡Qué mal, huevón! ¡Qué mal! Just iba a decir eso, de que Anthony Pettis, cuando no le dan oportunidad de aplicar patadas, como que se frustra mucho. A él le gusta mucho patear, pero si el habayano se le apega como una pulga, no podrá encontrar el espacio Anthony Pettis para dar sus super patadasos de Showtime. Y vamos a ver, vamos a ver, tengo que buscar el momento adecuado, la distancia adecuada para dar una super patada. ¡Ah, no! ¡Ay! No logré conectar la super patada, pero fui sorprendido por la super patada del habayano. Ahora buscó agarre de Muay Thai. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! Sí, 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 es muy, muy temprano todavía para caer por un knockout. Eddie, ¿vas a venir alguna vez a México? Ya les dije que si tuviera que viajar a algún país me gustaría mucho ir a México. Tal vez lo haga en algún momento. Le di la patada. Ya estamos viendo aparecer nuevamente las patadas de Showtime. ¡Oh, el rodillazo! No es muy bueno con los rodillazos. ¡Ah, ahora recuerdo! Claro, lo que tiene interesante Anthony Pettis es que puede recurrir con... Y ahora miren, miren, miren esto. ¡Ay, me cagó! Me tiene bastante estudiado. ¡Uy, super patada! ¡Lo logré! ¡Lo logré conectar! ¡Vamos a ganar! Y de una manera bastante rápida. ¡Ja! Está borracho, está borracho el hawaiano. Si lo sigo golpeando en el rostro, voy a ganar. Estoy seguro que ganaré. Vas a querer noquear en cualquier momento, estúpido. Y será Anthony Pettis el nuevo campeón interino. Bueno, aunque por querer noquearlo, Casi me quedo sin gas. Estaba bajando la estamina. Y no logré dejarlo mal herido con una super patada de Showtime. Lo que lo noqueó fue un golpe, ¿no? Un golpe de boxeo. Y tal vez el hawaiano debe estar preparándose para bloquear las patadas. Pero no para bloquear los super golpes de super hombre. ¡Uy, no, no, no! Gasté mucha energía en ese super golpe. ¡Ah, no! Fue una super patada también. Quiero usar la patada que se hace impulsándote del octavo, no, weón. Esa patada es impresionante, pero no se acomoda a Holloway. No se acomoda el... ¡El hawaiano! Bien, no, no, no. Voy a perder si trato de buscar esa patada. No puedo recurrir a una sola patada. Tengo que darle más castigo para noquearlo. Tal vez en el primer asalto no acabe la pelea. Pero en el tercero... ¡Uy, me llevó al piso, weón! No sé qué tan bueno sean los ataques y la lucha del hawaiano. Pero voy a preferiblemente pararme. No quiero descubrir qué tan bueno sea luchando. Una patada antes... ¡Ah! Quería decir que quería aplicar una super patada antes de que acabe el primer asalto. Y creo que este combate estuvo bastante reñido en el primer asalto. Pero creo que Anthony Pettis se llevó el primer round. Ha dado buenas patadas. Ahora vamos a recordar seguramente la patada más fuerte que logramos conectarle. La patada que lo dejó medio drogui. ¡Esa! ¡Uh! ¡Súper rodillazo! Tiene buen mentón el hawaiano. ¡No! Miren, él me ha dado mucho castigo. Me ha dado buenas combinaciones. Yo he dado golpes de poder que lo ha sentido. Pero él no ha dejado de atacarme. Me ha dado muy buenas combinaciones, como ya les dije. Tainer BW dice que no mande saludos. Que noquee rápido este huevón. Y le agarre la teta a las niñatas que salen con su cartelito. Anunciando los asaltos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Está tocado! ¡Tocado! Mi caballo, Anthony Pettis. Pero ¿por qué no tiene las patadas devastadoras? Quiero usar el octágono para volar con Anthony Pettis. ¡Vuela! ¡Quiero que lo noquees! Es que no me acuerdo cómo hace las patadas. Tal vez sea así. A ver, ven. Es que no se acomoda el huevón, ¿eh? No se acomoda. Ahora, ahora, es ahora o nunca. Súper rodillazo. Tengo que estar en la otra posición. Donde está él, tengo que estar. Así que vamos a buscar el derribo. Para ganar... ¡Ay! Para ganar el lugar. Sí, sí, sí. Logré derribarlo. Y ahora sí me voy a parar. Porque Anthony Pettis tiene muy buen jiu-jitsu, ¿eh? Tiene combates donde ha ganado por llave de rendición. Y no logro ponerme a ese lado, huevón. ¡Qué mierda! ¿Cómo hago para ponerme en el otro extremo? ¡Wow! ¡Toma! Golpe de superhombre. Y nuevamente, dejamos noqueado al tonto. Miren cómo golpea. Anthony Pettis se veía campeón ya. Sí, lo tenemos muy tocado. Lo tenemos muy tocado. Si seguimos golpeándole en el rostro, definitivamente ganaremos. Miren esta patada. Tenemos que usar las patadas de Showtime. Sí, sí, sí. Le quitaremos el aire para que no pueda recuperarse. Vamos a romperle las costillas. Las patadas de Anthony Pettis son muy poderosas. Y Hallowag, el jaguayano, ya no está haciendo nada para... ¡Ah, no! Creo que solamente estaba buscando el momento adecuado para derribarnos. Pero voy a levantarme. Ya ve rendición. Dije que tenía buenas llaves de rendiciones. Vamos a ver si podemos someterlo. Ha dado muy buenos combates. Anthony Pettis por llave de rendición. Estaba tratando de conectar un mataleón. A ver, a ver, a ver. Llave al brazo. ¿Podrá hacerlo? No. Ya no puedo levantarme. Mejor no me arriesgo tratando de someterlo. Vamos a levantarnos mejor. Sí, sí, sí. Salte de aquí, cabrón. No se va a dejar hacer nada, huevo. Guillotina. Un intento más de rendición. Lo hice. ¡Guillotinazo! ¡Vamos a ganar! Estoy seguro que ganaremos ahora. ¡Ay, no! Pero casi sorprendemos, ¿eh? Casi lo sorprendemos. Y lo estamos asustando por lo menos para que ya no busque los derribos. Y me está dominando en el piso. Me dominó casi todo el segundo asalto. Veinte segundos. ¿Podemos noquearlo en veinte segundos? Ven aquí. ¿Se fajará? ¿O seguirá buscando nuevamente los derribos? Ven, hueón, para fajarnos. Miren cómo nos estamos burlando de él. Pero aún así no viene. Vamos a burlarnos nuevamente. Bueno, y ahora sí. No puedo noquearlo. No siento que los golpes de Anthony Pettis tengan mucho poder. Esa patada. Creo que podemos recurrir a esa patada. Siempre que logramos conectar esa patada lo ponemos en una mala posición. Ahí nos impulsamos del octágono de la reja y lo dejamos bastante mareado. Vamos a recurrir a la patada esa y al golpe de superhombre. Quiero aplicar la patada que se impulsa con la reja pero la verdad es que no me acuerdo cómo se hace y tengo que estar del otro extremo y no me deja ir el mamón al otro lado. Guillermo Suárez me pregunta ¿A quién eliges? ¿A Pej o a Bailey? Creo que a Pej. Solamente Pej está por encima de Bailey pero luego nadie más. Y listo amigos. Estamos ya dentro del tercer asalto. El combate se está haciendo cada vez más añejo y Anthony Pettis ha demostrado que en esta categoría no tiene mucho cardio que digamos. Así que tenemos que acabar el asalto en el tercer round. Si queremos que Anthony Pettis se convierta en campeón lo tenemos acorralado contra las rejas. Podríamos noquearlo. Podríamos traer de vuelta las patadas de Showtime pero no podemos descuidarnos. Ahí está esa patada. Es buena. La patada de Capoeira. Esa patada me encanta. Y se la voy a volver a hacer. ¡Oh, oh, oh! Listo. Ya recordé cómo se hace esta patada. Esa patada va con mucho poder. Y vean. ¡Lo noqueamos! Showtime está de vuelta en casa. ¿Qué? ¿Cómo se recuperó este estúpido? ¿Cómo hago para volver a pararlo? Necesito pararlo. Necesito volver a atacarlo con esa patada. ¡Demonios! ¡Qué hermosísima patada tiene Anthony Pettis! Se la conectaremos nuevamente. ¡Miren, miren! Esa no era. ¡Era esta! Aunque cansa. Cansa mucho. Pero creo que ya tenemos la victoria prácticamente asegurada. Tenemos que volver a conectarla. Una patada más. Le va a parar definitivamente las luces al hawaiano. ¡Uh! Centímetros. Solo faltaba centímetros para noquearlo. Ahí está. Se lo comió con todo y bolas. Ahora lo engañaremos con los Japs. Y lo seguiremos atacando. De esta forma dejaremos convertido a Anthony Pettis en campeón interino. ¡Puta madre! ¡Qué maricón! ¡Qué maricón el hawaiano! Buscó nuevamente el derribo. ¡Ey! Está buscando llave de rendición, ¿eh? Está buscando llave de rendición. No se lo podemos permitir. Ya si el combate se va por puntos. Vamos a ganar. Hemos dado los mejores golpes. Le hemos puesto en peligro muchas veces al hawaiano. Y creo que la patada que acabamos de descubrir de Anthony Pettis nos dará la victoria. ¡Oh! ¡Oh! Le rompieron las costillas. Le rompieron las costillas a nuestro caballo. No. Ya tiene bastante medida las patadas de Anthony Pettis. Tal vez no puede ganar. Me siento muy cansado. Siento que Anthony Pettis está agotado. Bien. Vamos a hacer que baje la guardia. Entonces atacándolo con golpes al cuerpo. Y ahora sí. Ahora sí está tocado. Y ahora sí. Pero acércate. Acércate. Solo tienes un segundo. Un minuto. ¡Oh! Se cansó Anthony Pettis, huevón. Siempre que lo tenemos ya prácticamente acabado. Se recupera. ¡Ah! ¡No! Y vamos a ganar. Teníamos la victoria tan cerca. Y agarre de Muay Thai que no le va a servir. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Le engañamos con los jab y luego la patada. ¡Puta! Pero no. Estamos muy agotados ya. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos Anthony Pettis! ¡Recupérate, huevón! Solo tiene 5 segundos. Está noqueado, pero solo tiene 5 segundos. ¡Aguanta 5 segundos, demonios! ¡Uh! Estamos a punto de perder. ¡Miren! Nos comimos su patada. De hecho, creo que las patadas de Anthony Pettis son buenas, pero no tienen mucho poder nocao. La primera patada que nos dio él de lleno nos dejó noqueados. Nos salvó la campana, ¿eh? Nos salvó la campana. Vean esa super patada. ¡Wow! Nos las comimos con todo y bolas. Bien, pero nos salvamos. Ángel Alvarado Tapia dice... Noquea el jirafón. Bien, vamos a noquearlo. Hemos recibido una patada muy poderosa al acabar el tercer asalto. Pero tal vez eso ha hecho de que el jirafón, como dice Tapia, se haya agotado. A ver, ahí está. Sí, definitivamente se agotó. Toma esto, estúpido. ¿Cómo te atreves a querer humillar a Showtime? Él es el dios y maestro de las patadas. Yo seré el que te noqueará con mis super patadas de Showtime. Y no quiere levantarse. No quiere levantarse porque sabe que si se levanta, volverá a caer. Uy, mire qué pasó ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, levándate. Sé que estás noqueado. Sé que estás viviendo de a gratis. Y toma el super rodillazo de mandarte a dormir. Y ahora cuando te acerques a mí, acabaré. Mira con este bailecito. Mira cómo te bailo. Y ahora mira cómo te noqueo. Mira cómo te voy a volver a bailar nuevamente. ¡Eh! ¡Oh! Falló. Falló su golpe de tambor. ¡Ay! Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ahora. Es ahora o nunca. Ahí está, salimos. Diez segundos, weón. No creo que lo puedo noquear. Ocho segundos. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vete a la mierda! ¡No hubo ganador! ¡Uy! ¿Pero ahora quién ganará? Vamos a ir a los jueces. Los jueces van a dictaminar quién peleó mejor durante los cinco asaltos. Yo creo que Anthony Pettis estuvo en varios asaltos más cerca de ganar la victoria. Pero vamos a ver qué dicen los jueces. Hemos dado muy buenas patadas, pero por lo visto son vistosas, pero no llevan nada de poder. Fernando García Jaramillo. Ya no te preocupes, ya va a acabar la transmisión. Nos faltan seis minutos nada más. ¡Wow! Vamos a ver qué dicen los jueces, ¿ok? ¿Quién ganará? Ambos terminaron con los rostros bastante mal heridos. El ganador. ¡Oh no! El hawaiano. Pero si nosotros nos lo hemos dejado noqueado tantas veces. Pensé que le darían la victoria a Anthony Pettis. Yo creo que más ven de un combate de Anthony Pettis versus José Aldo. Pero bueno, no pueden dejar nada a los jueces. Cualquier cosa puede suceder en las artes marciales mixtas. Y tal vez veamos esto. Este sábado. UFAC 206. Convirtiéndose en campeón interino. Este hawaiano que no hemos podido noquearlo. Tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero no lo conseguimos. ¡Demonios! Quiero que revancha inmediata.